Los caballeros están ya en la casa. No sé qué haría sin ti, Juan. Estoy tan nerviosa que... Ánimo, señora. Lo peor ya ha pasado. Míreme, señor, pero contemple fijo sin temor. No soy la misma que antes admiró. Yo sé que aún duda usted, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué duda usted, señor? Pues al mirarle yo también dudé. Si es usted el mismo que anteayer me requebró. Usted soltero y además nunca vivió. En el hotel, emperador. Los parecidos a veces son mentira. Y a un enemigo le dices, vida mía, esto es lo mismo. Son dos amores, niño, los que hoy has visto. Yo te lo digo, puedes comprobar mirándome. Mírela, señor, no es la misma que antes admiró. Pues ahora sé que está, lo sé, lo sé. Pues ahora sé que está mejor, mejor, mejor. Sé que lo piensa usted, señor, pues al mirarle también me gustó. No es usted el mismo que anteayer me requebró. Usted soltero y además nunca vivió. En el hotel, emperador, míreme, señor, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, que duda usted. Míreme, señor, míreme. Exactamente lo que están pensando. A mí no me conocen ustedes, pero todos conocieron a mi madre. Mi madre fue Rosa López, la Esmeralda. Ya decía yo que te encontraba cierto parecido a alguien. Rosa López. Claro. La canción que acabo de interpretar era de su repertorio. Hace tanto tiempo, pero eres igual que tu madre. Bien, señores, sin rodeos. Les he llamado porque uno de ustedes cinco es mi padre. Esto es una encerrona. Llantaje, diría yo. ¿Cómo dice? Es un poco fuerte. Imposible. Según este diario de mi madre, uno de ustedes cinco es mi padre. Por mi parte, yo no quiero nada, ni pretendo nada. Mi fortuna personal es lo suficientemente importante para que el dinero no me interese. Pero voy a casarme con un hombre, que puede ser mi hermano. Con su hijo, don Andrés, y eso sí me interesa. Y les interesa a ustedes, por conciencia. No conocía a mi madre. Murió al nacer yo. Fui adoptada por un matrimonio que me entregaron todo el cariño y todo el amor de unos padres verdaderos. Me legaron su nombre y su fortuna. Y solo cuando me fui a casar con mi primer marido, me descubrieron mi origen. Me entregaron lo único que mi madre había dejado. Dos baúles con ropa de teatro, unas partituras, unas fotos y este diario. Pero mi madre parece que no es muy explícita en sus recuerdos.